Hola, mira que te traigo por aquí un nuevo calzado especial para rafos. Se llama Oupers, está disponible en blanco y en azul marino. Como ves tiene un diseño muy combinable con todo. Además es de fabricación española, súper ligero y a un precio muy asequible. Te voy a contar porque además lo han pensado con mucha idea para que sea cómodo de poner y quitar, tanto para el niño como para la familia. Tiene, fíjate, esta puntera tan amplia y una capacidad muy importante en el empeño. Los verclos son extralargos y fíjate la lengüeta como se abre por completo de manera que va a tener muchísima capacidad. Además vamos a poder retirar la plantilla interior de relleno y todavía ganar más amplitud interior. Por otra parte el contrafuerte es un poquito reforzado para evitar ese típico problema que hay que se nos arruga a la hora de meter las células. Y lo vas a encontrar en tu ortopedia habitual porque lo distribuye en España García 1880. Te invito a probarlo y ya me contarás.